Música Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogano Hoy martes día 3 de octubre de 2023, un día marcado como no por el calor y la presencia de Calima Esta misma mañana amanecíamos en algunas zonas del municipio con hasta 30 grados Canarias vuelve a vivir un nuevo episodio de altas temperaturas y Calima parece que el verano se resiste a marcharse Y el conocido como veranillo de San Miguel está dejando temperaturas de récord en pleno mes de octubre en toda España La aldea de San Nicolás ha registrado este lunes la temperatura máxima en Canarias con 36,5 grados en el municipio de Mogán Llegamos a rondar los 33-34 grados en zonas de interior y los 30 grados en costa Las altas temperaturas se mantendrán los próximos días de forma generalizada en varios puntos de las islas Con valores por encima de los 34 grados al igual que la persistente Calima La Dirección General de Salud Pública ha extendido los avisos por altas temperaturas en algunos puntos de Canarias hasta el próximo fin de semana Mogán se mantendrá en aviso rojo del 2 al 8 de octubre y el calor sigue y se notará más aún los días miércoles y jueves de esta semana En la jornada de ayer el Director General de Juventud del Gobierno de Canarias visitaba el municipio de Mogán para conocer de cerca los proyectos que tiene este para los próximos meses El Director General de Juventud del Gobierno de Canarias, Daniel Morales, visitó por primera vez el municipio de Mogán para conocer de mano de la Alcaldesa Analia Bueno y la Concejala de Juventud, Emily Quintana los proyectos en los que se trabaja de cara al 2024 El encuentro tuvo lugar en las dependencias consistoriales de Arguineguín donde Morales mostró su contento al visionar el programa Objetivos y Presupuestos Claros de los proyectos presentados Entre ellos destacan algunos ya consolidados como Mogán Joven que consta de actividades formativas y lúdicas gratuitas y ha celebrado este año su quinta edición También se trabaja en otros proyectos nuevos para los que se espera contar con el apoyo de la Dirección General de Juventud Iniciamos una ruta por Canarias con el Ayuntamiento de Mogán Vamos a recorrer los 89 municipios y la verdad es que tenía muchas ganas de visitar tanto el municipio, conocer alcaldesa, su concejala y empezar a trabajar en las políticas de juventud que nos permita establecer sinergias en pro de los jóvenes del municipio de Mogán Puedo decir que hay un programa establecido con unos objetivos claros, con un presupuesto claro y con unas intenciones claras Por tanto un Ayuntamiento que está tan bien estructurado con unos objetivos bastante marcados Sería muy poco inteligente por mi parte el no tender la mano hacia la colaboración intermedistrativa y que podamos establecer acuerdos que nos permitan trabajar durante todo el 2024 Si puedo siempre va a haber el éxito, siempre se va a tender la mano por parte de esta Dirección General y más a un Ayuntamiento como este Creo que hemos sacado unas conclusiones muy positivas desde la reunión que hemos mantenido Se ha comprometido a ayudarnos en todo lo posible por su parte Son proyectos al final en los que siempre intentamos y trabajamos de cara a la formación de los jóvenes de nuestro municipio atendiendo las demandas y necesidades que ofrecen por su parte Le han parecido muy buenas las ideas Somos uno de los primeros ayuntamientos que visita y se comprometió a atendernos la mano y seguiremos en contacto para poder seguir trabajando y sacar adelante todos los proyectos que tenemos en mente Hay algunos proyectos que ya están consolidados en nuestro municipio como puede ser el Movan Joven, que al final es la joya de la corona de nuestra concejalía Tiene parte formativa, tiene parte de ocio, formación reglada y no reglada sobre todo para los jóvenes del municipio Además de comenzar a trabajar de cara a otros proyectos que se han propuesto y con los que esperamos contar con el apoyo por parte de la Dirección General de Juventud para que puedan llevarse a cabo finalmente El Ayuntamiento de Movan abre hoy la convocatoria de subvenciones municipales para deportistas y también para entidades y esta convocatoria estará abierta hasta el próximo día 24 A partir de este martes 3 de octubre abre el plazo de solicitud de las subvenciones del Ayuntamiento de Movan para los deportistas residentes en el municipio así como para las entidades deportivas locales El consistorio destina un total de 74.000 euros a estas ayudas que se podrán solicitar hasta el próximo 24 de octubre Por un lado, se destinan 12.000 euros para sufragar los gastos corrientes generados en el año 2022 en las actividades para la preparación y participación de los deportistas individuales en competiciones oficiales Asimismo, para que las entidades puedan desarrollar este 2023 programas deportivos que contribuyan a la mejora psicofísica y técnica de sus integrantes se invierten 44.000 euros para aquellas cuya modalidad sea fútbol y 18.000 para las otras entidades deportivas locales Las solicitudes pueden ser presentadas por registro de entrada en las oficinas de atención a la ciudadanía o a través de sede electrónica Desde hoy, martes, día 3 de octubre está abierto ese plazo de solicitud para que todas las entidades deportivas y los deportistas en cuestión puedan solicitar estas ayudas y estará vigente hasta el próximo día 24 de octubre Por lo tanto, tienen prácticamente tres semanas para poder llevar a cabo esta solicitud y poder adherirse a ella Son subvenciones directamente desde los presupuestos del Ayuntamiento de Mogán siempre destinadas para este sentido para apoyar, promocionar e ir de la mano con los clubes y deportistas ayudarles en su día a día, temporada a temporada y también hay que destacar que en este caso el Club Deportivo Fermarguín también recibe una subvención nominativa que ya la recibió a principios de año de una cantidad de 18.000 euros debido a que participan en una categoría profesional como es la segunda red Es recomendable que todas las entidades que tienen previsto acogerse a esta línea de subvención así como los deportistas individuales se lean detalladamente cada una de las bases para saber cuáles son los requisitos que deben cumplir para poder acogerse a ellas y saber cuáles son todas las características pues en este caso que deben cumplir para poder disfrutar de las mismas Pasamos ahora a conocer las principales noticias regionales y nacionales de la mano de nuestro compañero Geray Nuez Buenas tardes compañeros Canarias insta a Madrid a resolver los posibles problemas sobre nuevos apagones Demanda al Gobierno Central a resolver de urgencia el riesgo de posibles nuevos apagones que pueden producirse en el archipiélago a causa del déficit de producción de energía Así se establece la Declaración de Emergencia Climática aprobada por el Consejo de Gobierno tal y como había anunciado el presidente de Canarias Fernando Clavijo Valido deja abierto el apoyo a Pedro Sánchez a pesar de la amnistía si éste cumple con la Agenda Canaria La diputada de Coalición Canaria Cristina Valido ha dejado abierto el apoyo de su formación a una investidura de Pedro Sánchez pese a estar sobre la mesa una posible ley de amnistía si cumple en su integridad con la Agenda Canaria La posición final, inicial, media y de todo es que estamos con Canarias Luego nosotros vamos a estar siempre con los intereses de Canarias con lealtad a la Constitución y por supuesto para ser leal y ayudar a Canarias se puede hacer dándole estabilidad al gobierno de España pero en estos momentos nosotros lo que le vamos a transmitir al rey o lo que le vamos a transmitir a nuestra diputada es que en estos momentos nosotros no estamos comprometidos absolutamente con nadie porque nadie nos lo ha solicitado una vez que terminó la investidura de Feijó con el que sí firmamos un acuerdo Es difícil confiar en un gobierno que nos deja solos en la migración es difícil confiar en un gobierno con el que alcanza un acuerdo de presupuestos para el 2023 y no cumple estamos a 2 de octubre no ha venido el dinero de la inmigración no han venido los planes de empleo no han venido los fondos de la pobreza no ha venido ni se han revisado los costes tipos que está generando un destrozo en las economías familiares porque seguimos teniendo la cesta de la compra más alta del Estado con lo cual así es difícil tener una relación de confianza pero en estos momentos no estamos comprometidos sino con Canarias Sanidad extiende los avisos por altas temperaturas en Canarias hasta el próximo fin de semana la Dirección General de Salud Pública ha extendido los avisos por altas temperaturas en varios municipios de Gran Canaria Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife Agüímez, Mogán San Bartolomé y Santa Lucía de Tirajana así como en la aldea de San Nicolás permanecerán en nivel rojo la Unión Deportiva Las Palmas vence in extremis al Celta en un partido de infarto locura y desenfreno en el estadio de Gran Canaria con unos compases finales no aptos para cardíacos Marcardona hizo que la hinchada amarilla estallara de alegría al desempatar el partido en el minuto 97 antes Doubikas abrió el marcador para los visitantes en el 66 pero Jonathan Viera tras entrar en la segunda parte anotó de penalti el empate en el 82 y en el último minuto de los 7 añadidos por el árbitro Cardona desató el delirio en Gran Canaria salvando los muebles in extremis y dándole 3 puntos de oro a los amarillos yo la lectura que hago es que el equipo no deja de intentarlo hasta el final independientemente de contra quién juguemos de si estamos con 10 jugadores si estamos con 11 creo que el equipo ha hecho un partido muy serio muy completo contra un rival dificilísimo de mucha entidad como es el Celta que la clasificación no muestra el potencial que tiene e incluso con el palo del 0-1 cuando estábamos dominando y prácticamente hundiendo al Celta en su propia área y sabiendo que iban a tener contras de peligro nos meten el 0-1 y es jodido es complicado porque cuando estás haciendo las cosas bien y te llevas un palo de ese tipo y el equipo no ha dejado de intentarlo también la afición ha seguido animando y bueno la verdad es que contento porque no lo dejan de intentar contento porque hemos tenido premio hay días como por ejemplo del Sevilla también generamos dos ocasiones muy claras de Javi y la de Sergi Cardona con Soricaba y no pudieron entrar tenemos que ser más efectivos antes porque cuando llegas al final tienes menos opciones pero contentos porque el equipo no ha dejado de intentarlo y al final ha tenido el premio que yo creo que merecía me alegro mucho por los jugadores y naturalmente se lo dedicamos a la afición que un lunes a las 8 de la tarde prácticamente a las 10 de la noche ha sido capaz de animar y no dejar de animar a su equipo ya lo hablábamos ya lo hablábamos al principio de los servicios informativos estamos viviendo en Canarias y en Bogán un episodio de calor hoy se están rondando los termómetros los 34 grados en nuestro municipio conocemos la previsión del tiempo para mañana miércoles la previsión del tiempo para mañana miércoles en Canarias será de intervalos nubosos de nubes altas calima que afectará principalmente a medianías y zonas altas temperaturas sin cambio o en ligero ascenso se superarán los 34 grados en el sur y oeste de las islas en áreas del norte de Tenerife y los 30 grados en la mayoría del resto de zona viento moderado del nordeste en costa con intervalos de fuerte en extremos noroeste y sudeste en medianías y cumbre viento moderado del este con intervalos de fuerte en la isla de Gran Canaria se esperan intervalos de nubes altas calima que afectará de forma más significativa a medianías y cumbre durante la primera mitad del día temperaturas sin cambio o en ligero ascenso se superarán los 34-35 grados en vertientes oeste sud y sudeste incluido las costas así como en la cuenca de Tejeda las mínimas apenas bajarán de los 25 grados rondando los 28 en el sur viento moderado del nordeste en costa con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste en medianías y cumbre viento moderado del este con intervalos de fuerte en el municipio de Mogán en la jornada de mañana amaneceremos con cielos poco nubosos que tenderán a cielos con nubes altas en la llegada de la tarde las temperaturas oscilarán los 27 grados de mínima y los 35 grados de máxima el viento será principalmente de componente sureste y oeste registrándose las mayores rayas durante la mañana este miércoles seguirán vigentes los avisos por riesgo de altas temperaturas y hasta aquí los servicios informativos de hoy antes de despedirnos queremos agradecerle al alumnado y también al profesorado del PFAE Luxury Mogán que ha venido esta mañana a las instalaciones de radio televisión Mogán a ofrecer sus servicios de limpieza dentro de su programa de formación los alumnos y alumnas optan al certificado de profesionalidad de la especialidad de limpieza estos son limpieza de superficies inmobiliarios en edificios y locales y el que los acredita en la limpieza en espacios abiertos e instalaciones industriales recordar que este curso está financiado por el servicio canario de empleo y el ayuntamiento de Mogán muchísimas gracias por seguirnos un día más nosotros volvemos mañana con más información a la misma hora mientras tanto que sean felices que sean felices